Talleres Arañuelo, en Navalmoral de la Mata, Cáceres. Somos un taller mecánico y servicio oficial Opel. Especializados en mecánica multimarca, chapa y pintura, disponemos de servicio grúa 24 horas. Estamos concertados con las principales compañías de seguro. Visítenos en la antigua Nacional 5, kilómetro 181,2 o llámenos al 927 530 571. Gracias por ver el video.